¡Bendiciones! Soy TheWildGamer y te traigo las noticias, una pizza y un exótico. La pizza y el exótico solo si le das like, ¿vale? El resto solo las noticias. Bendiciones, comencemos con ello. Nuestro patrocinador Blazing Boost ofrece servicios de ayuda en Destiny para ayudaros a conseguir aquello que más queréis del juego, al mismo tiempo que aprendéis con ellos. Desde la incursión de Cámara de Cristal en Dificultad Maestro hasta las pruebas de Osiris pueden ayudaros con todo lo que necesitéis y además ahora contamos con un código descuento de un 5%, Wild, como veis de fondo en pantalla, y lo podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews Positivas y un 5 de 5 en Trotscore, así que es el que más os puedo recomendar y si os interesa os dejaré un link abajo en la descripción. Comenzamos con un breve recordatorio de que Chur se encuentra en Tumba del Vigía en Nessus, ¿vale? Y nos ha traído luz directa, fragmentos de Galanor a 62, Blason Alfa Rupi a 62 y brazaletes solares a 65, me merecen un poco más la pena. Luego podéis pausar un segundo si os interesechar un vistazo a las armas, ya pasamos por ellas al detalle e hicimos una recomendación de lo que nos ha traído. Pero era importante recordároslo por si no habéis pasado por él de nuevo, se encuentra en Nessus, ¿vale? Justo aquí encima de esta rama. Luego, por otra parte, la próxima semana en Destiny comienzan los asaltos Gran Maestro. Enseguida pasamos a los detalles al nuevo nodo de Gran Maestro que vendrá. El asalto que tomará lugar la próxima semana, por cierto, es el de Fikrul, ¿vale? La guarida hueca. Y merecerá bastante la pena y además será bastante interesante teniendo en cuenta que es el único ocaso con renegados, perdón, repudiados hasta ahora. Y luego el modo de juego será Caos en Crystal. Shout out Disney News Latam, ¿vale? Por conseguir la imagen y compartirla todas las semanas. Porque es que ya supo que os haya pasado que en el juego os desaparece de una, ¿vale? Pues bueno, hay gente que la guarda menos mal. Regresando con los asaltos Gran Maestro vuelven el próximo martes 5 de octubre y el nivel mínimo para poder empezar con ellos es 1345, ¿vale? Para poder iniciar la actividad. De nuevo el primero será el del cubo del hueco. Ahora, habrá un nuevo nodo de recuperación que lo llaman, ¿vale? Este nuevo nodo de recuperación Gran Maestro estará disponible al mismo tiempo que la dificultad Gran Maestro. Siempre que contéis con el título conquistador, pero no lo hayáis dorado durante esta temporada. Gran Maestro estará disponible cuando este cambio se haga efectivo durante la temporada. Pero el nodo de recuperación será accesible cuando Gran Maestro comience en la temporada que está por llegar. Cada uno de los asaltos de Ocaso Gran Maestro estará disponible si el líder de la escuadra no ha completado el triunfo dorado de ese asalto en particular durante la temporada. En otras palabras, podéis jugar a cada asalto destacado de la temporada para obtener vuestro título dorado. Una vez que lo tengáis dorado, el nodo de recuperación dejará de estar disponible. En lo que a Botín se refiere no habrá grandes cambios, ¿vale? Dicen que si completamos los Gran Maestro tendremos la oportunidad de ganar variantes de nivel experto, adepto de las armas específicas de Ocaso, ¿vale? Teniendo las nuevas lanzacopetes tempramental y la escopeta la cómica, ¿vale? Al margen de eso, lógicamente, las otras armas se pueden seguir obteniendo adepto experto, ¿vale? Pero esas serían las novedades. En el futuro también quieren garantizarlas, ¿vale? Es decir, que cuando hagas el Gran Maestro 100% te den una de esas armas experto adepto, lo cual me parece perfecto, ¿vale? Y también, por cierto, podéis obtener los modificadores experto, ¿vale? Al menos algunos de ellos. Por otra parte, esto es muy importante. Tenemos un super sorteo, ¿vale? Que hemos organizado yo, Chichas y Jean-Pierre, ¿vale? Estamos sorteando un pase de temporada que podrías llevarte tú o un compañero de escuadra y clan. Si es que no tiene el pase y se lo querías regalar, ¿vale? Haz lo que quieras con el pase, pero puedes llevártelo. Así como el emblema de dilatación temporal, super exclusivo, se pudo obtener solo durante menos de 24 horas. Luego apogeo, super exclusivo también. Atracción midas, exclusivo. Y armonía destrozada, exclusivo. Así que, oye, participad. ¿Vale que es lo peor que os puede pasar? ¿Ganar un emblema? Eso está bien. Así que venga, participa. Link en la descripción. Ahora pasamos a noticias algo más interesantes. Estamos hablando de Clint. Ahora, ¿vale? Este es el espectro del cuervo, por si no lo conocéis. Y sí, algo muy interesante que ha notado la comunidad esta última semana es que ha cambiado. Si os fijáis, tenía la luz azul, ¿vale? Pues como todos los espectros de la luz, ¿no? Pero, sin embargo, así es como lo hemos visto esta semana. El tono es definitivamente verde, ¿vale? En otras ocasiones, como de hecho, esta misma escena, la luz ambiente afecta bastante al cómo se ve. Y, de hecho, casi no se ve tanto azul. Se ve más como sin color. De cualquier modo, esto es verde, claramente, ¿vale? Y vosotros mismos podéis comprobarlo. Si vais a ver esta misma escena en otros clips o vosotros mismos, si es que aún no habéis pasado por ella esta semana, veréis que empieza a tener un color verde que no habíamos visto antes. Bueno, sí. Pero solamente en los espectros de la colmena. Así que lo que nos está haciendo pensar a los que nos hemos fijado en esto es que posiblemente, posiblemente, esté siendo influenciado por Sabazon, ¿vale? De algún modo. Y, oye, sabemos de montones de ocasiones en las que Sabazon ha mostrado interés por los espectros. Cuervo, de hecho, es alguien a quien utilizo, ¿vale? Para que le ayudara a robar ciertos espectros y a conseguir cosas para ella y demás. Además, sabemos que estudió los registros de los Cryptarchas, también la información del orador sobre cómo convertirse en guardia y demás. Así que, sí, le interesa la vaina. Y, oye, sí, en mi opinión es bastante posible que Glint haya sido influenciado por ella. Parece que el cuervo, de hecho, se lo está tomando bien. El recordar su pasado, y bueno, se lo está tomando con calma. Se ha ido a Venus y, por cierto, enseguida pasamos a ello. Pero, empiezo a preocuparme por Glint, porque definitivamente está teniendo un papel más importante esta temporada. Está intentando ayudar, claro que no es que pueda hacer mucho. Ahora mismo están sudando mucho de él. Pero quizás Sabazon no. O sea, mira, no voy a decir nada más sobre esto, pero solamente destacar el hecho de que sí. O sea, parece que está siendo influenciado por ella, en cierto modo. Luego, hablando del cuervo. Recientemente, pasamos por la historia de esta semana, ¿vale? Echadle un vistazo al vídeo si no lo habéis hecho, porque también pasamos por la carta de Lore, ¿vale? Que nos explica que el cuervo, después de averiguar todo su pasado, después de la conversación que tuvo con Sabazon, saber lo que hizo siendo Uldren, todo lo que ocurrió, decidió marcharse a Venus, ¿vale? Para tomarse las cosas con calma y empezar a tomar sus propias decisiones ahora. Ya quería irse a Venus hace mucho tiempo. A principios de temporada de la caza, ¿vale? Cuando regresó el cuervo, nos dijo... Supongo que este es el momento. Es hora de decirle adiós a la recife, ¿vale? Eso es de cuando ya lo liberamos de la araña y era un hombre libre, se podía decir. Así que se estaba despidiendo de la recife. El único lugar que conocía como hogar, ¿vale? Al menos siendo el cuervo. Ahora, justo en ese momento, recordó una conversación con Osiris. Ahora, Osiris en aquel momento era Sabazon, desde aquel momento, ¿vale? Y aparentemente Sabazon le dijo que no fuera a Venus, ¿vale? O sea, el cuervo le comentó sus planes de ir a Venus sin explicar exactamente qué quería hacer, ¿vale? Y consideraba explorar un lugar remoto como Venus, pero no explicó el qué ni el por qué exactamente. Sin embargo, Sabazon le sugirió ir a la torre, ¿vale? Sabemos que Osiris y que Sabazon, ¿vale? Fue quien ayudó bastante al cuervo a reintroducirse a la sociedad, se podría decir. Y pues también introducirlo directamente a la vanguardia. Y de hecho fue la que le ayudó a alcanzar el puesto que tiene a día de hoy. Y es difícil de explicar todo, ¿vale? Porque todo fue sucediendo detrás de escena. Lo he hecho en algunos vídeos, ya sabéis. Pero sí, básicamente Sabazon convenció al cuervo de no ir a Venus, de venir a la torre. Y de, bueno, de muchas de las cosas que ha estado haciendo hasta ahora. Y parece que por fin ha decidido, ahora que conoce todo su pasado y todo lo que ocurrió, ha decidido tomar sus propias decisiones y continuar con su plan. Su propio plan que tenía hace un tiempo que era visitar Venus. De nuevo, no sabemos por qué quiere visitar Venus exactamente, pero sabemos que Venus es realmente importante. ¿Vale? Por una parte está la Academia Ishtar y el colectivo Ishtar, ¿vale? Con Mara Sundares como una de sus mayores investigadoras, ¿vale? O sea, en cuanto a el valor de esas instalaciones y esos conocimientos, es incalculable. O sea, ya solo por eso es muy importante la localización. Lógicamente, la Cámara de Cristal también es un lugar realmente importante. Y, por cierto, os recuerdo que Luke Smith nos confirmó que Cámara de Cristal iba a tener algún tipo de historia que no iba a aparecer de la nada. Sin embargo, apareció de la nada. ¿Vale? Es un poco como una promesa rota similar a la del cosmódromo que dijeron que iban a extender del todo. Pero, oye, quién sabe. Igual quedó algo de eso, pero solo por mencionarlo. Ahora, otro punto importante a mencionar es la Ciudadela. ¿Vex? ¿Vale? De hecho, por ahí hay muchas localizaciones muy importantes. Pero, más importante me parece el hecho de que hay poco que les quede a los Vex ahora mismo. En las destinaciones actuales, ¿vale? El Piramidión se fue con Io. También se fue el Bosque Infinito con Mercurio. Tenemos, o sea, sí, el portal del... ¿Cómo se dice? Del Bosque del Jardín Negro. Se fue con Marte también. Y lo único que les quedaría actualmente es Nisus. Vale, y otro portal al Jardín Negro que está en la Luna. ¿Vale? Pero sí, no hay mucho. Y bueno, también está el portal de Europa. ¿Vale? En Europa tienen ciertas cosas. Pero la verdad es que no se te van mucho. Así que quién sabe. Eso le da más valor al posible regreso de Venus. Y otro dato interesante sería probablemente el hecho de que seguimos escuchando oráculos de cámara de cristal en la incursión de último deseo. Es posible que haya algún tipo de conexión entre todo. ¿Vale? Pero esto no son más que teorías. ¿Vale? Lo que sabemos es que Cuervo está en Venus actualmente. Por fin está tomando sus propias decisiones. Pero no sabemos qué será de él. Ahora no creo que desaparezca. Creo que ha tenido gran importancia durante este año. Y dudo que su historia termine aquí. Creo que tiene que haber algún tipo de clímax más con su historia. Algún tipo de desenlace. Mejor dicho. Entonces no creo que tardemos en saber de él. Quién sabe. Podría equivocarme. Puede que tardemos bastante en saber de él. Pero sí. Y veo interesante el que se haya ido a Venus. No creo que haya sido casualidad. De nuevo. Eran sus planes hace mucho tiempo. Pero seguimos sin saber el por qué. Así que me parece muy interesante. Dicho eso. Ya hemos terminado con lo más importante. Próximamente de hecho tengo vídeos de Lore. ¿Vale? Vamos a pasar por alguna que otra entrevista. Se podrían considerar noticias. Pero más de cara al Lore y la historia. La verdad os van a interesar mucho. Vais a flipar porque Windy nos ha confirmado algo gordo. ¿Vale? Así que prepárate. Bendiciones. Dele a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.